Bueno, vamos a exportar estos datos. Exportar es el proceso de, teniendo una serie de datos en un programa de ordenador, guardarlos con otro formato que nos puede permitir luego pasarlo a otro programa. Entonces lo que vamos a hacer es esta hoja de cálculo, que está en formato XLSX, que es el formato de Excel, lo vamos a pasar a otro formato. ¿Por qué nos puede interesar? Porque nos interese usarlo con otro programa que nos permite hacer otra cosa con los datos. Entonces, para exportar es muy, muy fácil. Solo hay que darle a archivo, guardar como. Y al darle a guardar como, siempre que guardamos un archivo, si no le decimos nada, nos lo guarda con el archivo de Excel, ¿vale? Formato de Excel. Pero yo puedo exportarlo o guardarlo en todo este tipo de archivo, ¿vale? Un tipo de archivo muy socorrido, que se usa mucho, es el CSV. CSV delimitado por comas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada dato, el 7, el 6, naturales, se va a separar por coma, por punto y coma. Vamos a darle a CSV. Vamos a ponerle un nombre apropiado para que no se machaque con el otro. Y vamos a darle a guardar, ¿vale? Y esto se ha guardado. Nos pregunta, ¿deja mantener formato del libro? Sí, porque se guarda con este formato. O sea que este archivo es ahora mismo el CSV. Si yo abro el programa, el archivo CSV, este, se abriría con la hoja de cálculo, pero no lo voy a abrir con la hoja de cálculo. Lo voy a abrir con... Lo voy a abrir con... Lo voy a abrir con... El blog de notas. ¿Vale? Fijaros los datos que hay. Lo que hace es poner cada celda separada por punto y coma. Por ejemplo, notas por asignatura que ocupa 5 celdas. 4 celdas. Pues pone esto y 4 punto y coma. Luego operaciones, redes sociales, naturales. Este punto y coma es que esta celda está vacía. Luego pepa es esta celda. Luego celda 7, 6, 7, 6. Y pepe, 8, 5, 5, 8. Y esto, este formato nos permitiría guardarlo. Por ejemplo, ocupando menos. Fijaros como aquí ocupa nada más que un K. Mientras que el archivo original en Excel ocupa 9K porque guarda información de formato, etc. De la hoja de cálculo. ¿Vale? Eso es exportar. Luego los mismos datos los puedo importar, que es la operación contraria. Es decir, a mí me mandan esos datos. Esto lo voy a cerrar. Y voy a crear un archivo nuevo y voy a importar esos mismos datos. ¿Vale? Voy a crear un libro en blanco. Y voy a darle a datos. Y esto son las opciones de importación desde AC, que es la OCDATO, desde Internet, desde texto o de otra fuente. Nosotros lo que vamos a importar es de texto. ¿Vale? Y aquí tenemos el archivo CSV. Hacemos doble clic. Y Excel me pregunta si son de ancho o frío o son delimitados. Son delimitados por punto y coma. ¿Vale? La primera opción, lo doy a siguiente. Luego, ¿cómo están separados? Ahora mismo están separados por tabulaciones. No, están separados por punto y coma. Y al darle a por punto y coma, me muestra las cinco columnas por las que las estoy separando. ¿Vale? Una vez que estoy, se lo doy a siguiente. Y si quisiera hacer algo más, le daría aquí. Pero no voy a hacer nada más. Le doy a finalizar. Y me dice dónde lo quiero poner los datos. Pues lo podría poner en A1, lo podría poner aquí. Pero vamos, yo lo voy a poner en A1, que es más lógico, ¿no? Y le doy a aceptar. Ahí tengo los datos. ¿Qué pierdo? Pierdo algo de formato. Esto no está en combinar y centrar, pero bueno, lo demás sí está. ¿Ok? Pues nada. Esto es el trabajo de hoy. Importar y exportar archivos. Como digo, hay más formatos de exportación, de importación, pero esto es lo básico que vamos a aprender.